tanto que se habla de batalla cultural, y vos creo que sos el que lidera la batalla cultural, y además el nombre de tu libro es emblemático en eso, a mí me parece que dar la batalla por el pasado es dar parte de la batalla cultural, y que me parece que es un poco, creo que es el rol donde yo me siento más cómodo, pero sin pensarlo, sin quererlo, instintivamente, me gusta hurgar y disputarle la izquierda al pasado. Y esto fue una idea tuya, sin querer, porque vos sabés lo que a mí me apasiona la historia chilena, desconozco por qué, pero me apasiono siempre, y me dijiste, ¿por qué no vas por este lado? Y surgió, bueno, ¿qué se puede hacer? Y digo, bueno, vamos a hablar de Allende. Sí, 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 mi idea era Pinochet, pero yo confío en que próximamente también venga el libro sobre Pinochet. Bueno, a mí ya me lo está pidiendo la editorial, y me lo dice que vamos a vender mucho más. Sí, es un personaje de más renombre y son más años, además. Bueno, habría un tema, es mucho más complejo, son más años, pero había un tema inicial, no se entiende a Pinochet si primero no se habla Allende. No se puede partir del 11 de septiembre sin explicar cómo llegamos, del 73, que es cuando asume Pinochet, que fue el pronunciamiento militar, si no se entiende todo lo que hubo antes. Si yo hubiese escrito sobre Pinochet, las primeras 220 páginas de ese libro hubiese sido este libro. Nico, ¿cómo estás? Bien, Agus, te vi transpirar, te vi nervioso, y conozco tu capacidad de autocontrol tremenda, pero acá con la tecnología se ve que te descuadras un poco, porque te pones como, aparte estábamos sobre la hora, pero nada. No, y aparte, mirá, yo no reinicio mi computadora ni la pago desde hace meses, entonces se van acumulando actualizaciones que vaya a saber uno cuando se terminan de instalar, y ahora tuve por fuerza mayor que reiniciarla, para que, bueno, pensé que estaba vinculado eso, que no estaba funcionando el micrófono, y al reiniciarla empezaron todas las actualizaciones de hace meses a correr. No, me quería morir. Pero bueno, ya estamos y tenemos, mirá, tenemos ya mil personas, así que la gente ha vuelto, que es lo importante, y podemos conversar sobre tu último libro, La dictadura comunista de Salvador Allende. A ver, vamos a ver, acá se ve. Yo quiero empezar leyendo un fragmento del final. Mirá, cuando terminé el libro yo lo marqué y dije, este fragmento tiene que ser con el cual empiece esta charla. Con lo cual no vamos a empezar con el inicio del libro, sino que vamos a empezar con el cierre. La página 214 dice así. A pesar de haber sido un fascineroso dictador comunista, es el único presidente de Chile que hoy goza de una estatua a metros de la moneda, se está refiriendo a Salvador Allende. La historia sobre la tragedia que este sujeto significó para Chile no podría haber sido peor contada, distorsionada e impuesta a lo largo de los años, siendo las principales víctimas del fraude, los más jóvenes que no vivieron esos haciagos años. Claro, vos al final del libro decís, básicamente la historia que acabo de contar se ha contado para las masas de una manera totalmente distorsionada y las principales víctimas de ese relato historiatístico son los jóvenes. Y creo que el espíritu de este vivo, por eso es que empecé por el final, el espíritu de este vivo es precisamente para contar qué fue lo que pasó en Chile en los años 70 y sobre todo en torno al personaje de Marras, que es Salvador Allende, para aquellos que no vivieron la época. O sea, este vivo está dirigido obviamente para personas de todas las edades, pero creo que el blanco principal por el cual yo personalmente, digo, tengo un interés especial de que mi canal quede registro de esto que vamos a conversar hoy, es por el cierre de tu libro, ¿no? Porque a los jóvenes que no han vivido esa época se les ha mentido deliberadamente sobre el personaje. Dicho esto como introducción, quería, aparte como introducción, esperame un segundito porque lo tenía abierto y claro, al reiniciar tuve que cerrarlo. Quiero mostrarles una foto que, acá está, que me mandó Nicolás Hoy y es en las calles de Santiago de Chile, supongo yo, o sea, es en Chile, supongo que será en Santiago. A ver, vamos a mostrarla en la pantalla. Acá está, acá está. Se ve, ¿no? Bueno, esto es Chile, son libros pirateados, bien, libros que venden en la calle, muchos de ellos están pirateados y el libro de Nicolás Márquez ya está pirateado en Chile. Nicolás me decía, estoy contento y yo lo entiendo porque es un síntoma de que el libro tiene mucha demanda, que el libro tiene mucha demanda y que eso despierta el interés de los piratas por vender otro tipo de versiones y supongo que serán más económicas. Además, no lo tengo abierto, lo tenía abierto, ya no sé ni dónde lo puse, pero tenía un fragmento del video de cuando entras en las librerías chilenas y hay en un shopping, en un centro comercial, en un mall, filas y filas de gentes que van y vienen, que serpentean todo el mall para entrar a hacer una firma de libros en Chile hace muy pocas semanas. Así que quería empezar con eso, mostrándoles a la gente qué cosa, que el libro es un furor, que el libro en Chile es un furor y vale la pena conversar sobre el libro. Así que, bueno, Nico, contanos para empezar por qué lo escribiste y qué repercusión, o sea, qué repercusión ha tenido en vos el libro a partir del éxito que has tenido. Dos cosas. Primero, muchas gracias, Agu, por abrir las puertas de tu casa con tan numerosa audiencia y abrir este diálogo, lo cual me permite llegar a un público tan masivo como lo es el tuyo. Así que muchas gracias por tu generosidad y muchas gracias por haberte tomado el tiempo, no, de hacer un reportaje así, digamos, medio convencional, sino de haberte tomado el trabajo completo de haber leído el libro de punta a punta, a veras cuentas de que yo sé lo que es tu agenda. Así que muchas gracias por partida doble. De verdad. Bueno, dicho esto, el último fragmento del libro tiene que ver con Boric. Yo no menciono a Boric en todo el libro, no quise sacar partido de lo que estaba pasando en Chile y del plebiscito, pero lo dije por Boric. ¿Por qué? Porque Boric es lo más, representa fielmente, por lo menos políticamente, mitológicamente, el legado, la herencia de Salvador Allende. Se ponen los mismos anteojos, se viste igual, usa los mismos términos, el Partido Comunista es otra vez el partido sostén del partido de gobierno después de lo que fue 1970-1973, y además, efectivamente, el único presidente que goza de una estatua en la Casa de la Moneda es quien, paradojalmente, muy probablemente, ha sido el peor presidente de Chile. Porque hay algo que también es importante recalcar, la tesis del libro está en el título mismo, ¿no? O sea, yo tengo que demostrar que es una dictadura. Algo que fue un escándalo y genera... Digamos, ¿cómo me decís algo así de Allende? Decían muchos. Bueno, luego vi muchos personajes de relevancia esta semana hablar de la dictadura de Allende. Nunca antes había escuchado algo así. Y la única vez que yo escuché algo de alguien que haya dicho que Chile vivió una dictadura bajo el gobierno de Allende, lo escuchamos vos y yo estando en el programa de radio de Fernando Londoño en Colombia. Me sorprendió, me sorprendió que dijo eso, que es algo que yo siempre sostuve. Entonces, pero además hay otro dato para agregar, más allá de que haya sido una dictadura, yo no me voy a escandalizar, pero quiero llamar a las cosas por su nombre. Pero el otro dato es el siguiente, fue un fracaso esa dictadura, porque hay dictaduras que han sido exitosas. Podemos cuestionar muchas cosas, podemos matizar, pero hay dictaduras que han sido exitosas. Bueno, la dictadura de Allende no lo fue. La dictadura de Allende fue un sonoro fracaso político, económico, asignado por la hambruna, asignado por la escasez, por la carestía, por la prepotencia, por el crimen político permanente, por la división social, y fue tan gravitante que hoy Chile sigue dividido más o menos en los mismos términos. Y sin pretender hacer una relación tan categórica entre el Chile de hoy y el Chile de aquella época, porque esto es sencillamente una especulación, el desapruebo sacó la misma cantidad de votos que sacó Allende porcentualmente en 1970. Porque esto es importante decirlo, no fue un gobierno popular el Allende. Allende no fue ungido por el voto popular, fue ungido por un contubernio tejido en el Congreso de la Nación, en donde la democracia cristiana, que han sido unos verdaderos inútiles y unos miserables, por cobardía y corrección política, le entregaron el poder al partido de Allende, que era un conglomerado de fuerzas de extrema izquierda, incluyendo guerrilla y terrorismo, y se lo entregaron con reservas, y bueno, y a partir de ahí empieza lo que es la gran tragedia que signó a Chile por tres años, y que precisamente, y acá te doy la palabra, cierro con tu introducción, como la historia fue escrita por un sector determinado, que son los partidarios y justificadores de Allende, y no fue contrastada suficientemente por el sector antagonista, pasan los años y la historia vuelve a repetirse trágicamente con los matices propios de la actualidad, y una sola cosa más, tanto que se habla de batalla cultural, y vos creo que sos el que lidera la batalla cultural, y además el nombre de tu libro es emblemático en eso, a mí me parece que dar la batalla por el pasado es dar parte de la batalla cultural, y que me parece que es un poco, creo que es el rol donde yo me siento más cómodo, pero sin pensarlo, sin quererlo, instintivamente, me gusta hurgar y disputarle la izquierda al pasado, y esto fue una idea tuya, sin querer, porque vos sabés lo que a mí me apasiona la historia chilena, desconozco por qué, pero me apasiono, me apasiono siempre, y me dijiste ¿por qué no no vas por este lado? y surgió, bueno, ¿qué se puede hacer? y digo, bueno, vamos a hablar de Allende. Sí, 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 mi idea era Pinochet, pero yo confío en que próximamente también venga el libro sobre Pinochet. Bueno, a mí ya me lo está pidiendo la editorial y me lo dice que vamos a vender mucho más. Sí, es un personaje de más renombre y son más años, además. Bueno, habría un tema, es mucho más complejo, son más años, pero había un tema inicial, no se entiende a Pinochet si primero no se habla Allende. No se puede partir del 11 de septiembre sin explicar cómo llegamos del 73, que es cuando asume Pinochet, que fue el pronunciamiento militar, si no se entiende todo lo que hubo antes. Si yo hubiese escrito sobre Pinochet, las primeras 220 páginas de ese libro hubiese sido este libro. Exacto. Y después recién empezar, o sea, hubiese sido un libraco de 800 páginas. Bueno, eso no lo podía hacer yo en unos meses, necesito dos años. Y lo que yo tengo hoy estructurado, porque, digamos, tengo todo bastante armadito, es un diálogo, es una entrevista, es una entrevista a profundidad que voy a ir matizando además con algunas lecturas y algunos fragmentos a medida que vayan saliendo ciertos temas, que precisamente empieza en la ascensión de Salvador Allende al poder y vamos a cerrar este video con el 11 de septiembre. Ese es el plan que yo tengo armado más o menos por tema, no necesariamente algo cronológico, pero sí que sirva para que las 1.800 personas que ya tenemos conectadas puedan entender el proceso, o sea, tener una idea clara de quién fue Salvador Allende, por qué fue una dictadura, cómo recibió apoyo de la Unión Soviética, de la Cuba de Fidel Castro, qué vinculaciones tenían con los terroristas, cómo atacó las libertades individuales, cómo los poderes republicanos se levantaron democrática y republicanamente contra un gobierno ilegítimo como el de Allende y cuál fue el final de Allende. O sea, más o menos ese hilo conductor es lo que tengo pensado gracias a todas las personas que están colaborando con este vivo. Acá tenemos a Efraín Ben-Joseph que generosamente mandó 99,99. Bueno, creo que es la donación más alta que ha tenido alguna vez el canal, así que no quería dejar de agradecerle a Efraín a toda la gente que está contribuyendo con estos vivos que hacemos aquí esporádicamente con sus superchazos, con sus superstickers. Bueno, vamos entonces. Mira, el libro empieza con un capítulo que se titula El Kerensky Chileno, donde vos vas a acusar a un demócrata cristiano que gobernaba el país de haber sido un idiota útil del comunismo en Chile, básicamente, ¿no? Entonces, podríamos empezar por ahí, empecemos por el principio, ¿cómo es que llega al poder Salvador Allende y por qué lo vinculás con la democracia de Frey? Bueno, Salvador Allende por empezar era un político de raza. Él se recibió de médico, pero ni bien se recibió, se dedicó a la política. Fue diputado desde muy joven, él, su padre era profesional, su abuelo era profesional, venía de una familia acomodada en Chile, de cierta reputación, un pequeño burgués para la jerga de la época, ¿no? Fue diputado, fue ministro de salud y luego fue senador muchos años, inclusive presidente. El Senado durante cuatro veces quiso ser presidente de la nación, en la cuarta lo logra. Ahora, cuando yo hablo de Frey, que era el presidente antecesor Allende, como el Kerensky chileno, quiero hacer una aclaración, porque mucha gente no tiene por qué saberlo, ¿quién fue Kerensky? ¿Qué es Kerensky? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Kerensky o acusamos a alguien o a un proceso político de Kerenskismo que se usa muchas veces? Kerensky fue en, bueno, esto vos lo conocés perfectamente bien, pero para explicarle la audiencia, fue el antecesor de Lenin, fue una suerte de socialista moderado que pretendió llevar la situación concesivamente, finalmente la izquierda extrema lo terminó derribando y acabó imponiendo el comunismo, él logró de una manera tan concesiva, tan, qué sé yo, digamos, como que alfombró, pavimentó y ornamentó el camino para la llegada triunfal del comunismo químicamente puro. Diríamos hoy un centrista bien pensante, por ejemplo, un centrista bien pensante. ¿Vos sabés que ahora cuando estuve en Chile decían nuestro Kerensky moderno fue Piñera? Claro, sí. O sea, es aquel político blando con la izquierda que no advierte la peligrosidad que tiene enfrente y que bueno, de alguna manera va concediendo hasta que termina siendo derribado por los propios extremismos. El Kerensky chileno en realidad lo tomo como parte del homenaje que yo le doy a un libro publicado en el año 1968 que tenía ese título se llamaba Frei el Kerensky chileno estamos hablando de Frei Montalva porque su hijo luego fue presidente de la concertación nacional de Chile por la concertación pero Frei Montalva bueno, fue el primer Frei digamos que llegó a la máxima autoridad de Chile él era miembro de la democracia cristiana pero la democracia cristiana estaba totalmente infectada por lo que conocemos como la teología de la liberación era un gobierno gelatinoso un catolicismo sentimental superficial para nada anticomunista había centros de formación en donde la izquierda católica tenía una influencia gravitante y de hecho penetraron en el corazón de la democracia cristiana y empezaron ellos a aplicar reformas agrarias controles de precios emisión de moneda empezaron ellos a aplicar políticas izquierdizantes y a ablandar el temor hacia el comunismo no tenemos marxistas y católicos tenemos que trabajar juntos por los pobres todo el discurso de la época eso generó un espíritu superficial en cuanto al llamado a la reacción o al fantasma que se venía bien se producen las elecciones en 1970 la gana Allende con el 36% de los votos el segundo fue el candidato de la derecha Alessandri que sacó el 35% de los votos apenas 39.000 votos de diferencia y tercero el partido de gobierno que como el gobierno era tan malo a pesar de ser el oficialismo salió tercero con el veintitanto por ciento ¿qué decía la constitución política vigente en Chile entonces? decía si nadie saca la mitad más uno esto lo tienen que resolver la cantidad de congresistas que metió cada partido prácticamente entre la derecha y el allendismo la cantidad de congresistas eran los mismos lo dirimía la democracia cristiana y hubo 50 días de dilucidación y ahí intervino la CIA la KGB financió la campaña de Allende Allende ya se había declarado muchas veces públicamente como marxista leninista el partido de Allende estaba a la izquierda del partido comunista porque el partido comunista dependía de Moscú en cambio Allende estaba muy vinculado con y estaba a favor el partido oficialmente de la lucha armada de la violencia política de la guerra civil de la dictadura del proletariado lo decían públicamente tengo todos los discursos previos están en el libro y Allende además era desde el año 61 agente rentado de la KGB y en la década del 60 él incluso intervino en las famosas olas en la Habana que fue un concla del castrismo con congresistas y con representantes de todos los partidos políticos de Utre Izquierda que el objetivo era un llamado a la lucha armada en todo el continente y Allende fue uno de los que manejaron esos conclaves y condujeron y dirigieron perdóname un dato porque voy voy poniendo algunos datos que tenés en el libro de lo que vas comentando acá en la página 205 206 sacas las cuentas y le adjudicas a la Unión Soviética haberle dado 600 millones de dólares a Chile durante la Guerra Fría para expandir las ideas soviéticas en ese país mientras que a la CIA se le adjudica haber dado 8,8 millones de dólares lo cual es interesante porque siempre se habla del imperialismo norteamericano en el marco de la Guerra Fría y en otros marcos también pero poco se dice del imperialismo soviético que en el caso chileno estamos hablando de 600 millones de dólares versus 8,8 millones que en esa época era una cifra estrafalaria pero eso que vos estás señalando ese financiamiento fue el financiamiento que tuvo el gobierno el partido de Allende en el gobierno ahora Allende también tuvo financiamiento mientras fue agente soviético pero después tuvo el financiamiento de la campaña propiamente dicha para consumarse como presidente o sea que fue empujada ahora cuando se habla de la injerencia externa de Estados Unidos en los asuntos de autónomos de cada país nadie se que la izquierda no se queja de la injerencia externa de la Unión Soviética y de Cuba que fue mucho más mucho más gravitante ahora en realidad la democracia cristiana y la derecha sabían perfectamente quién era Allende quiénes eran sus vínculos cómo era el partido porque Allende era un conglomerado de partidos los dos partidos principales eran el partido socialista muy de extrema izquierda y el partido comunista y después había otros partidos de menor envergadura igual o peor de radicales más un partido que no era mencionado dentro de la alianza pero que era una estructura político-militar que era el MIR que era la principal organización guerrillera de Chile comandada por Miguel Enríquez y por el sobrino del propio Salvador Allende Pascal Allende Andrés Pascal Allende esa era la o sea tenían una estructura militar además cuando cuando se produce este escenario político y la sartén por el mango como decimos los argentinos la tenía la democracia cristiana la democracia cristiana en lugar de darle los votos a la derecha se lo dan a Allende pero con dos agravantes Alessandri les dice miren si no me quieren votar a mí si no me quieren como presidente no importa ustedes votenme yo llamo a elecciones y renuncio y que la chilenidad elija entre comunismo o libertad eso está acreditadísimo me acuerdo cuando ganó Cast dijo ahora Chile tiene que elegir entre comunismo o libertad la famosa frase de Marx que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa en el 18 brumario de Luis Bonaparte creo que así empieza exactamente no es tan así la historia se repite como tragedia y no necesariamente vuelve como farsa sino primero como tragedia y después la tragedia puede volver de otra manera y Chile bueno ahora perdió pero estamos en veremos y si ganaban bueno o sea la tragedia está latente y como sabían que esto podía ser una tragedia la democracia cristiana quiso lavarse las manos y por corrección política no sé qué problema tengo acá con la batería la computadora bueno por corrección política le hicieron firmar a Allende un estatuto de garantía donde él se comprometía a respetar la democracia esto y lo otro ¿por qué le hacen firmar un estatuto de garantía? tipo que ganó que demócrata ¿por qué? porque no querían querían salvar las papas si este tipo se va hacia el extremismo nos arrastra hacia una guerra civil o ejerce una dictadura nosotros le hicimos firmar esto él después no lo cumplió o sea ya sabía le estaban entregando el país pero fíjate la ingenuidad si el tipo te quiere meter una dictadura de origen democrático uno puede acceder al poder por los votos pero una dictadura no se define solamente por el modo de acceso al poder sino que haces con ese poder y si quien tiene la voluntad de convertir a su gobierno en dictatorial una vez que ha asumido ¿qué le va a interesar si le firmó un papelito a sus antecesores? o sea por eso de hecho Agustín yo transcribo en el libro en varias ocasiones un reportaje que para mí es muy importante que se lo hace Regis de Bré a Allende Regis de Bré que vos lo conocés muy bien claro y el otro día cuando presentamos el libro constatamos que desafortunadamente vive cuando estábamos en Buenos Aires este bueno él en esa época era un personaje muy importante había escrito el librito Revolución dentro de la Revolución había participado de los campamentos ilegales y guerrilleros con el Che Guevara fue detenido en Bolivia por esa razón como delincuente estuvo preso el comunismo internacional hizo mucha presión finalmente lo indultaron después de cuatro años de encarcelamiento pero lo habían condenado a treinta bueno pero Regis de Bré le hace un reportaje a Allende que está en Youtube lo importante de esto es que muchas de las cosas que pongo son videos o sea más allá de toda la documentación entonces nadie es insolayable le dice Regis de Bré era necesario firmar ese papel de acuerdo de garantías y Allende le dice pero yo soy marxista leninista me preparé toda la vida para esto lo importante era llegar al poder pero así se lo dice con ese descaro ¿dónde hay que firmar? nosotros escribimos lo que quiera después gobernamos nosotros como nosotros queremos por eso yo titulo ese capitulito como el inservible papelito porque los demócratas cristianos tienen una responsabilidad tremenda en esto de una gravedad tremenda y digo esto porque después el propio el propio Frei Montalva y los propios demócratas cristianos de manera expresa explícita emiten comunicados agradeciéndole a Pinochet por haber hecho el pronunciamiento militar que está al final del libro transcriptos y que eso además además de que está transcripto está en internet los reportajes a Frei Montalva donde él explica por qué apoyó el gobierno militar o sea bueno eso acá está la gente no se imagina en Europa que este país está destruido esto fue una entrevista que le dio al diario español ABC el 10 de octubre del 73 dice los militares han salvado a Chile y a todos nosotros la guerra civil estaba perfectamente preparada por los marxistas y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere conocer las fuerzas militares han salvado realmente al país del total aniquilamiento el pueblo solicitó su intervención insistentemente estruendosa y heroicamente eso dijo quien le entregó el poder a Salvador Allende lavándose las manos bueno así no le tomó el papelito exacto y hay una declaración entre otras de otro de un futuro presidente de Chile de la concertación es decir de la coalición de centro izquierda que en esa época era un senador demócrata cristiano importante que era Patricio Elwin de quien también transcribo apoyos enfáticos y encendidos fue presidente y por supuesto demonizaron al gobierno militar y fue la concertación la que le construye la estatua Allende pero le dieron los votos y después reivindican el alzamiento y no solamente reivindicaron el alzamiento militar reivindicaron la gestión del gobierno porque la concertación mantuvo y sostuvo las instituciones heredadas del gobierno militar y el rumbo económico o sea que más allá de lo discursivo de la demagogia oral de lo gestual y de todo el relato y la reescritura de la historia en los hechos concretos no volvieron a la sandanza de la unidad popular sino que continuaron con el rumbo institucional y económico heredado del gobierno al cual verbalmente insultaban o vitupilaban bien entonces llega al poder Salvador Allende gracias a ese entreguismo del centrismo bien pensante tal como lo podríamos calificar hoy para no confundir a la gente por ahí con nombres de los partidos ya los hemos dicho varias veces pero vamos a calificarlo así para que la gente entienda el centrismo bien pensante de ese momento le termina entregando cuando tenía otras oportunidades otras posibilidades se decanta por apoyar a Salvador Allende bien posibilidades que tenían que ver con como llamamos elecciones no era votar a Allende Alessandri les ofrece eso Alessandri era un hombre grande tenía 74 años ya había sido presidente sabía el clima de tensión y él se pone en otro lugar muchachos votenme yo llamo elecciones yo renuncio que Chile escoja su destino no le entreguen gratuitamente el poder al comunismo cuando solamente un tercio de la población votó por Allende el 30% contra 70 a ver eso ya empieza a desmantelar el mito del presidente con base popular aclamado por el pueblo que por las mayorías es escogido no fue escogido por ninguna mayoría fue escogido en todo caso por un tercio y las sucesivas elecciones si mal no recuerdo las perdió las elecciones intermedias y aún haciendo fraude aún haciendo fraude ya vamos a ir a ese punto pasa que no me quiero saltar para poder ir manteniendo más o menos el orden te entretuvo el libro veo que te entretuvo te dije te dije que lo estudié no 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 me lo estudié es que aparte a ver no hace falta ser chileno para que esto te interese y ese es un punto que también tenemos que remarcar constantemente siempre a la derecha se le enrostra Pinochet Pinochet y lo cierto es que y esto vamos a cerrar este vídeo de esa forma la alternativa era Allende la alternativa no era otra la alternativa Pinochet era el continuismo de Salvador Allende y así es como cierra el libro de Nicolás Márquez pero ya vamos a llegar a ese punto vamos entonces a a la al núcleo del título está gobernando Salvador Allende vos calificas de dictatorial ese gobierno podemos entonces empezar por ahí porque vos decís que es una dictadura si te respondería alguien del otro lado asumió con los bueno con los votos haya sido con un 33% haya sido con un tercio él asumió conforme a la vía democrática bueno yo siempre he dicho o te consta Agustín que siempre es indicado Salvador Allende como el primer socialista del siglo XXI o sea lo que caracterizaba Allende en aquella época lo que lo distinguía era el haber llegado no a través de una revolución armada sino a través de un mecanismo institucional eso le daba un viso de legalidad de legitimidad fue así ahora en el ejercicio concreto del poder él a pesar de se atendía por completo al congreso lo que decía el congreso él no le daba la más mínima importancia el congreso estaba paralizado en su funcionamiento y además el mecanismo institucional de Chile le permitía al congreso juzgar y destituir ministros cuando tenían mal desempeño por ejemplo eran famosas las destituciones de ministros a los cuales se los acusaba de tener complecidad con la guerrilla y el terrorismo que era una estructura paralela que obraba al servicio del gobierno bueno Allende los cambiaba de ministerio cuando eran destituidos o los ascendía era una burla permanente una desatención total y completa al congreso de la nación además las leyes del congreso no eran aplicables y se manejaba por decreto a través de un instituto viejísimo de la historia de Chile que eran los decretos de insistencia que eran decretos para tiempos de guerra catástrofes terremotos situaciones muy excepcionales bueno Allende gobernaba con eso todo el día y después con otra argucia que está explicada en el libro no quiero aburrir con resquicios legales es con interpretaciones rebuscadas de viejes de leyes antiquísimas con las cuales se intentaba con ello justificar las expropiaciones y acá viene un tema muy interesante las expropiaciones que eran los guerrilleros iban tomaban fondos tomaban campos tomaban propiedades para fuerza y con eso hacían expropiaciones al servicio de la unidad popular tengo mi gata acá dando vueltas al servicio de la unidad popular y bueno y eso también lo hacían con las empresas y las intervenían y la manejaban dirigentes de la unidad popular sus legítimos dueños iban a la justicia la justicia decía tiene razón devuélvanle las tierras ordenamos a los carabineros a que actúen y que a la fuerza le restituyan las tierras propiedades inmuebles empresas a sus verdaderos dueños y por orden del ministerio del interior los carabineros tenían la orden de no obedecer ninguna recuperación de propiedad de nadie entonces aparece algo muy lógico primero el exilio y la desesperación de los chilenos que se armaban en grupos secretos de autodefensa para defenderse ante el avance guerrilla y terrorista porque la justicia no funcionaba y hay párrafos que yo cito de documentación que me mandaron de Chile porque no está en internet porque la izquierda chilena se encargó de hacer un trabajo quirúrgico para erradicar y que no figure en internet todo aquello que pueda desenmascarar a Allende me mandaban por ejemplo transcripciones que yo las pongo en el libro reclamos de la corte del presidente señor presidente parece que sea se le habrá quedado sin batería vamos a ver qué pasa el resto me está viendo a mí hola hola a mí se me está viendo avísenme por favor sí a mí sí se me está viendo bueno ahí le aviso a Nicolás que vuelva me detuve Agustín porque vi que nos si se te había congelado a vos ah bueno y dónde me quedé estabas con la parte de los grupos de autodefensa que se estaban formando en Chile se armaron unos cuantos los señalos eso existía porque no eran como una defensa por mano privada por orden público no existía en cuanto tal entonces la corte suprema le da un exhorto al presidente le dice por enésima vez varios le da le tenemos que recalcar que usted está impidiendo la ejecución de sentencias interfiere el poder legislativo nos impide el poder judicial nos impide ejecutar sentencias y devolverle a sus legítimos dueños las tierras ocupadas ilegal y usurpadas ilegalmente por organizaciones paralelas por grupos armados paralelos por organizaciones terroristas que responde Allende públicamente y esto para mí es ya la confesión que confirma el título del libro la confesión de Allende miren nosotros no vamos a acatar ninguna sentencia judicial no vamos a acatar ninguna sentencia judicial que no sea coincidente con el espíritu de la revolución comunista vigente o sea Allende está diciendo nosotros no vamos a respetar la constitución el poder judicial el poder legislativo nosotros vamos a nosotros estamos haciendo una revolución si las sentencias que ustedes llevan adelante coinciden con la revolución las acataremos si no no mira perdón lo tengo acá lo tengo acá para leérselo a la gente de forma explícita porque hay gente que piensa y yo mientras te escucho aparte veo un poco el chat y tenemos muchos zurdos que están acá que se meten a hacer no sé qué pero dicen no eso es mentira se están inventando las cosas no tienen fuentes no tienen datos bueno entonces voy a leer lo que recién Nicolás Márquez acaba de señalar que fue la respuesta que le da Salvador Allende a la corte a la corte exactamente la corte dice así en un periodo de revolución el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las necesidades históricas de transformación de la sociedad las que deben tomar absoluta procedencia sobre cualquier otra consideración en consecuencia el ejecutivo tiene derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la justicia o sea el ejecutivo tiene la suma del poder público o sea se pasa por encima de las leyes de la constitución del orden establecido por lo tanto es una dictadura la definición de dictador es suspender el orden de las normas vigentes hay dos tipos de dictaduras según Cashmit que fue un poco lo que comentaba yo en la charla que hubo en Buenos Aires sobre el libro la dictadura comisarial era la vieja dictadura romana donde se suspendían las leyes vigentes durante un periodo relativamente corto de tiempo para restablecer el orden frente a una situación de caos o las dictaduras soberanas que son las dictaduras modernas que toman la suma del poder público para generar transformaciones en el sistema social o sea revoluciones si hay una revolución por vía electoral no significa que esa revolución no sea dictatorial es dictatorial en la medida en que utiliza la suma del poder público para instalar la ideología del partido dominante y eso es lo que pasó con Salvador Allende y está explícito está citado en el libro todo tiene citas acá pero además Agustín es algo que dice él de sí mismo el ejecutivo es el que debe decidir si esto se aplica o no si no obstaculiza la revolución él se pone por encima dice es el último eslabón que va a decidir si un fallo de la corte se va a aplicar o no en un país republicano los poderes son equivalentes y para eso están para ejercer un contrapeso él está confesando la superioridad personal de su rol como poder ejecutivo como detentador del poder ejecutivo por encima del 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 resto de las instituciones diciendo además que lo que hagan las demás instituciones tendrá validez o no en tanto y en cuanto sean coincidentes con la revolución mirá perdón y acá yo tengo también marcado que el propio ministro de justicia tiempo antes ya había dicho prácticamente lo mismo dijo así la revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución o sea nos vamos acá lo único que importa es ir adelante con que con el marxismo leninismo que es la ideología oficial del partido dominante que está además en el gobierno y bueno si la justicia se interpone en el camino la aplastamos si el congreso de la nación se interpone en el camino lo aplastamos si las fuerzas armadas y después ya me quiero meter también en ese tema se nos meten en el camino pues entonces las cooptamos y ahí vamos a un punto que es el de la idea de que el pinochetismo trae un gobierno militar pero vos señalás muy bien en el libro que en verdad quien estaba metiendo sistemáticamente militares en el gobierno era en verdad Salvador Allende claro lo que pasa es que hubo los primeros meses de Salvador Allende debo confesar si bien fue un presidente minoritario lo votó el 36% de la población como sucede en todos lados era una novedad era una situación de división de cierto idilio con un presidente nuevo como sucede en cualquier lado de eso algo hubo durante los primeros meses del año 70 ya en el año 71 empezó a cambiar la situación porque la política socialista o comunista según el grado de avance llamarle como quieras llevada adelante empezó con las no había pasta dental no había jabón había libreta de racionamiento colas infernales o filas infernales para recibir un poco de harina un poco de arroz o sea todo lo que sucede en los países filas que duraban que duraban hasta dos días filas que según tu libro duraban dos días claro este y hay un hecho que para no irme tan adelante tan rápido que quiero contar rápidamente que para mí es muy importante y que sin embargo en todos los libros que leí lo toman como un episodio menor para mí es muy importante en el año 71 Chile es visitado por el tirano Fidel Castro pero no fue una visita diplomática de un fin de semana de tres días donde hacemos acuerdos comerciales un poco de parodia y después hablan sobre su verdadera alianza no estuvo un mes entero Fidel Castro visitó nueve ciudades se reunía con todo el mundo atacaba a la oposición se reunía con los guerrilleros se reunía con esto con el otro y Allende estaba sumamente incómodo porque en un momento determinado decían bueno ¿quién manda en Chile? ¿Fidel Castro o Allende? ¿O Fidel Castro es un pelele de Allende? Si Fidel Castro es el principal agente que maneja los intereses soviéticos bueno Allende será un subordinado de Castro a la vez bueno y se estuvo un mes cuando Fidel Castro no existe en la historia diplomática un hecho de esta gravedad que venga un presidente si te instala un mes y te dirija la revolución y te dirija prácticamente las decisiones políticas después Fidel Castro cuando se va para Allende fue un alivio fue un gran alivio esto lo quería comentar para ver un poco el rumbo dónde estaba parado quién lo financiaba quiénes eran quién le daban las directivas qué era Chile en ese momento no era un gobierno socialdemócrata tipo europeo como alguna vez escribió la mentirosa de su sobrina Isabel Allende no, no no era eso no era eso no era un demócrata bien votado por la gente que respetaba los derechos humanos como alguna vez dijo como alguna vez dijo el imbécil de Mario Vargas Llosa no, no no era eso el crimen político estaba a la orden del día la desatención a los poderes públicos estaba a la orden del día la revolución estaba puesta en marcha y ahí voy a tu pregunta llegó un momento determinado y esto vos que has leído a Lenin conocés muy bien muchos apotecmas Lenin decía que para hacer una revolución no podés ser minoría y que además tenés que tener de tu lado las fuerzas armadas sino eso no era un error político era un crimen político Allende tenía un problema electoralmente representaba un tercio de la población y ese tercio con ese poderío con el terrorismo con la guerrilla con el sovietismo con el castrismo recordemos además otra cosa que no dije había agentes había por lo menos 20.000 agentes de la órbita soviética operando dentro de Chile muchos cubanos muchos rusos búlgaros checos etcétera pero lleno de guerrilleros o sea había una legión extranjera ejércitos extranjeros de guerrilla paralela había guerrillas autóctonas para apoyar el proceso revolucionario porque en un momento determinado en el reportaje que hoy cite de de Reggie Debré Reggie Debré le pregunta ¿va a haber un enfrentamiento armado? y Allende le dice está en Youtube compren mi libro leanlo en mi libro pero para constatarlo Allende le dice ¿cómo no va a haber un enfrentamiento si nosotros vamos a hacer una revolución marxista-leninista? en algún momento el enemigo va a tener que reaccionar y se va a producir el enfrentamiento ahora ¿cuándo fue ese momento? bueno hay un capítulo que yo tomo que como referencia de un libro que se llama Rescate de Chile de un de un escritor peruano que murió en el 79 yo no sabía ni que existía pero conseguí ese libro que me pareció muy 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 interesante tiene poco dato duro pero mucho análisis político y en un momento determinado concretamente en el 73 sin instituciones sin saber a dónde acudir la derecha empieza a tomar o la oposición llamarle como quieras empieza a tomar conciencia de que es mayoría esos son un tercio nosotros somos el 70% entonces se empezaron a movilizar Allende pierde las elecciones en marzo del 73 a pesar de haber hecho un fraude gigantesco pierde de una manera importante se comprueba el fraude y lo comprueba la Cámara de Diputados él no podía sacar leyes de inspiración comunista porque no tenía mayoría en el Congreso entonces gobernaban de facto todo era la fuerza y entonces la oposición dijo bueno movilicémonos nosotros hagamos nosotros la lucha política y somos más somos mayoría y entonces Allende para darle mayor envergadura a su gobierno porque gobernaba en minoría entonces llama a los principales líderes militares de la época fundamentalmente al jefe máximo que era el general Prats que injustamente es considerado un militar de la democracia etcétera que cuando se produce el pronunciamiento militar en el 73 él se exilia en Argentina y lo matan en el 84 hay especulaciones acerca de qué sector lo mató pero más allá de eso por eso es muy conocido en Argentina el general Prats llegó a ser el ministro del interior o sea manejaba las fuerzas armadas y a toda su gente la colocó en varios ministerios entonces quien llevó a los militares a comandar los altos las altas esferas con la gente de la cabeza y los ministerios manejados por los militares fue el propio oyente cuando hace esto cuando se siente en debilidad después de padecer derrota electoral y tropiezos políticos ante huelgas y batallas que se van dando que yo voy detallando gremiales los mineros los camioneros todos los gremios se van alzando en una suerte de reacción cívica masiva contra el gobierno el gobierno a esta altura del partido había cerrado diarios cerrado diarios perseguido opositores asesinado líderes opositores y quedaba digamos muy reducido el papel opositor en los medios de comunicación quedaba el mercurio que por su prestigio no fue cerrado pero fue totalmente desfinanciado en cuanto a la pauta oficial y quedaban muy pocas cosas según un informe que presenta en el congreso la democracia cristiana solamente el 75% de los medios de comunicación estaban en manos del gobierno financiados por el gobierno y intentan militarizar en todo momento Allende su revolución y se intenta también partir a las fuerzas armadas y lograr consenso de su lado y llega un momento en el cual el propio Prats y estoy siendo muy rápido porque hay mucho en el medio el propio Prats no puede sostenerse porque los bajos mandos toda la cadena de mandos se le cae porque no 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 tenía el sustento y el apoyo mucho menos de la marina que era una una tremenda usina anticomunista y el que sucedía a Prats era Pinochet pero Pinochet nunca había dicho una sola palabra en materia política o sea no se sabía cómo pensaba se lo consideraba un militar apolítico este disciplinado eficiente por eso Allende no lo destituye porque cree que le va a ser real nunca se metió con Prats contra Prats Pinochet etcétera entonces bueno asciende pero me adelanté mucho en el tiempo esperemos acá hay gente que me está preguntando hay gente que me está preguntando cómo se llama el libro pues acaban de conectar tenemos 3200 personas conectadas se llama la dictadura comunista de Salvador Allende de Nicolás Márquez si se consigue en Amazon si se consigue en Chile y si se consigue en Argentina en la cadena cúspide bien así que ahí ya saben por Amazon en cualquier lugar claro para Chile la principal cadena online ya me avisaron es buscalibre buscalibre.com ahí está el libro ya instalado y en Argentina en la cadena cúspide que está en todo el país en todas las librerías bien yo quiero complementar alguna de las cosas porque se han dicho muchas alguna de las cosas con algunos datos que da el libro para pincelar un poco para que la gente vea cuál es el contenido efectivo del libro por ejemplo recién se hablaba de la penetración de los agentes castristas en Chile sobre las más de tres semanas que estuvo Fidel Castro en Chile un episodio inédito también hubo armamentos se encontraron en dos mansiones usadas por Salvador Allende armamento pesado que había sido enviado por Cuba y acá hay una cosa muy interesante que es también una cita de una entrevista que le hacen a Frei Montalva en noviembre del año 1973 donde dice lo siguiente miren esto dice la embajada de Cuba se transformó en un verdadero ministerio con un personal tan numeroso que la sola embajada de Cuba en Chile era superior a todo el personal que tenía nuestro país en el ministerio de relaciones exteriores en el año 1970 o sea solo la embajada de Cuba tenía más agentes que funcionarios en el ministerio de relaciones exteriores de Chile de 1970 dice esto da la medida además de ello nos vimos invadidos por norcoreanos y otros representantes del mundo socialista hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos de la administración claro o sea había una invasión que era continental se habían afincado en Chile de hecho cuando hay una revuelta en una cárcel en Argentina de grupos guerrilleros que estaban con sus líderes encarcelados se van desde el sur de Argentina hacia Chile destino final Cuba pero digamos que la parada técnica la hacen en el gobierno de Salvador Allende que es algo que no sé si estaba en el libro porque yo lo leía hace algunas semanas no me acuerdo si lo has mencionado bueno si lo puse en el lo pasa que también lo tomé lo tomé de un viejo libro mío el Vietnam Argentino que explica ese episodio en donde guerrilleros argentinos logran escaparse logran detener un avión y el avión se dirigía hacia la provincia argentina y logran desviar el rumbo ir a Puerto Montt Chile y lo que tenía que hacer Allende porque el gobierno argentino había pedido la extradición de los delincuentes profugados Allende lo que tenía que hacer conforme la ley vigente era entregarlos a disposición de la Corte Suprema para que la Corte Suprema defina su destino que no iba a ser otro que darle la extradición para que el gobierno argentino lo juzgue sin embargo Allende desatendiendo la ley los envía a Cuba en donde allí los reciben bueno no importa después los que reciben vuelven a la Argentina con los suyos pero quiero decir y además se hospedaron en dependencias gubernamentales o sea muy bien recibidos y hay un dato si me permitís que me parece muy importante cualquier presidente tiene una custodia oficial que en este caso serían los carabineros en fin la custodia presidencial histórica que tiene que tiene que tener un presidente de cualquier país bueno Salvador Allende no quiere custodia desatiende la custodia y que su custodia iba a ser un conglomerado de agentes cubanos y de guerrilleros del MIR de hecho que se llamaba GAP Grupo de Amigos Personales de Allende eso lo dice Regis Debré ¿por qué usted tiene una custodia distinta de la de los otros presidentes? porque estos son compañeros son marxetas leninistas piensan como nosotros el líder del GAP Marambio de apellido era miembro del MIR por eso cuando se trata de desligar al gobierno de la unidad popular que era el nombre de la coalición gobernante con las organizaciones guerrilleras no resiste análisis hasta su propia custodia tenía miembro del MIR perdón y agentes cubanos uno de ellos se casa con la principal hija de Allende la misma hija que hoy que siendo veterinaria hoy es jefa de las fuerzas armadas durante el gobierno de Boric que vivió en Cuba porque un miembro del MIR enamoró a la hija de Allende y era un cubano perdón un miembro del GAP no del MIR de un agente cubano guerrillero era miembro del GAP bueno esa era la penetración cubana era gravitante hasta en los aspectos más domésticos además de los miles que había que en el libro están expresados con todos los datos pertinentes son informes de la propia cancillería chilena hay un dato que vale la pena también remarcarle a la gente y es que cuando Salvador Allende llega al poder el terrorismo se agudiza no es que dice bueno ya está tenemos a uno de los nuestros a un socialista en el poder vamos a bajar las armas no ellos se dan cuenta este es el momento de acelerar el proceso revolucionario vos contabilizas víctimas en un número de 1198 1198 víctimas directas de los atentados terroristas o sea era una situación de magnitud importante y quiero leer solamente un párrafo del libro donde te da una idea te da una idea de el clima de violencia política que se vivía esto es durante el año 73 a principios del año 73 dice así el 10 de enero sin activistas rentados por el estado efectuar una campaña agresiva frente al edificio de El Mercurio de Santiago o sea el diario en tanto que el día 15 11 terroristas del MIR secuestraron la radio El Carbón de Lota deteniendo su personal y emitiendo proclamas revolucionarios el 8 de febrero un niño de 14 años llamado Oscar Pineda fue asesinado a balazos por marxistas que asaltaron la sede del partido nacional cuatro días después diez carabineros fueron heridos tras ataque del MIR al cuartel de carabineros de Yanquihue a los tres días del suceso el diputado Arturo Frey Bolívar que postulaba su reelección para marzo fue perforado de un disparo en el cráneo al igual que el senador del PIR Eugenio Velasco atentado dado en Talca ambos agredidos por terroristas de la unidad popular cuatro días después el 19 de febrero el militante demócrata cristiano Jaime Contreras Iglesias murió acribillado por las balas marxistas en las proximidades de la sede del partido comunista de Quilicura al día siguiente el ministro del interior Carlos Prats informó que en la jornada se habían producido cuatro muertos 120 heridos y 67 atentados en actos políticos bueno eso es un párrafo no más digo párrafos como este a borbotones yo seleccioné uno para digamos para muestra basta un botón ¿no? entonces ahí tienen solamente un mes de 1973 víctimas de todos los colores de partidos políticos niños carabineros gente de distintas partes de Chile distintos tipos de atentados y esa gente estaba metida y estaba apañada por la UP o sea por el gobierno por el gobierno de Salvador Allende era gente que respondía al gobierno de Salvador Allende bueno con una situación muy especial el gobierno de Salvador Allende no perseguía en absoluto porque estos personajes trabajaban al servicio del gobierno sino que Salvador Allende lo primero que hizo al asumir nos lo pasamos de largo fue indultar a una cincuentena de guerrilleros que estaban presos por asaltar bancos y cometer diferentes actos de terrorismo los indulta y él dice que con los indultados él tiene una una coincidencia en sus finalidades pero tiene disidencias tácticas y los tilda de jóvenes idealistas y esto me hace acordar a lo que él le dice a Rashid Ebré cuando en un momento determinado de ese famoso reportaje que perdón que sea insistente él muestra un libro un libro guerra de guerrillas escrito por Che Guevara que se lo regala el Che Guevara cuando él estuvo en Cuba digitando y pergeniando la revolución continental un libro de instrucción militar muy precario que se llama guerra de guerrillas se lo se lo se lo firma de esta manera Guevara le dice para Salvador Allende quien por otras vías pretende los mismos objetivos que nosotros ¿cuáles eran los mismos objetivos? edificar un totalitarismo marxista ¿y cuál era la diferencia? bueno la diferencia era que el castrismo puro quería llegar al poder por la lucha armada y él quería llegar al poder por la vía institucional pero ojo lo que se pretendía era y que eso está en el libro de manera permanente las discusiones que se daban en el seno del gobierno era bueno hay que llegar por la vía armada y pasar perdón hay que llegar por la vía pacífica y luego transformar esto en la lucha popular en la vía armada entonces son dos etapas las que se pergeñaban bueno había diferencias en cuándo tenemos que lanzarnos de lleno a la vía armada igual constantemente operaban con la vía armada porque el crimen político era algo constante pero ellos a la vía armada por ahí le llamaban a la situación de guerra civil a la cual pretendían llegar con el auxilio del general Prats y de todos sus conmilitones y esto además está reflejado en informes de inteligencia que yo cito de Alemania comunista y de la Unión Soviética en donde dicen Prats y otros generales mantienen contacto con los guerrilleros tienen dispositivos armamentísticos para darles a los guerrilleros y lo que se está buscando es partir la disciplina militar para poder llegar digamos a la guerra civil con la legión extranjera los guerrilleros autóctonos y parte de las fuerzas armadas regulares y a partir de ahí ya digamos instaurar la revolución definitiva ¿no? eso era algo que era algo de comentario permanente de arenga permanente y yo siempre cito trato de citar a cuatro personas fundamentalmente uno era Luis Corbalán que era el secretario general del partido comunista que era el partido probablemente más importante de la unidad popular otro era Altamirano Carlos Altamirano que era el secretario general del partido socialista que era el otro gran partido el otro gran sostén en los otros los comentarios propios de Allende y después los comentarios de Miguel Enríquez que era el líder del mil que era el brazo armado no oficial de la unidad popular bueno ellos hablaban en estos términos permanentemente y eso está repleto de citas todo el libro de ellos este mirando todo este asunto de la guerra o de la lucha armada como un movimiento táctico es decir ahora mientras tácticamente sirva jugar al proceso institucional o a la revolución institucionalizada lo jugamos así pero en el momento en que haya que dar el siguiente paso ya estamos preparados y de hecho ya estaban armados y ya estaban entrenados lo curioso no me quiero adelantar pero lo curioso es que finalmente nadie puso el pecho el día que fueron a buscarlo a Salvador Allende el 11 de septiembre a la moneda pero todavía no vamos ahí quiero dejar también un dato nada más cuando viene el nuevo gobierno el gobierno militar hace un informe supervisado por la ONU y se llega a la conclusión de que todo el armamento encontrado en un sinfín de arsenales para abastecer a la guerrilla era el equivalente para abastecer a 20.000 combatientes eso era solamente la guerrilla impresionante quiero dejar una anécdota picando ahí casi como esas novelas que terminan y te dejan final abierto me morí de risa con el final del general Prats que era el general que bueno aliado de Salvador Allende parte del gobierno de Allende que incluso hace un viaje a la Unión Soviética para pedir armamento incluso le dan operaciones a la Unión Soviética de submarinos dentro de la zona de Chile bueno toda una serie de cosas que están relatadas en el libro muy interesante pero me me llamó mucho la atención la anécdota la viví casi como una novela policial cuando se le pone a disparar a una mujer que la había sacado de la lengua ¿sí? una eso eso está digamos o sea es un hecho que él mismo reconoce y trata de disculparse o sea él está manejando el desprecio del gobierno era masivo y él está manejando no maneja él él maneja el chofer lo llevaba lo llevaba a su oficina el chofer de él y la gente lo insultaba le 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 tocaba bocina y una mujer le saca la lengua y entonces él le ordena que se detenga ese auto se ve que se exaltó el auto no se detiene saca su arma abre la ventanilla y le pega un tiro al auto un energúmeno porque la mujer le sacó la lengua se baja ahí el auto frena con el disparo frena él se bajan los dos se baja la mujer y la gente casi lo lincha salió a decir pero sos un miserable un asesino te metes con una mujer que te sacó la lengua Prats estaba exaltado más elegantemente Juan Bautista Joffre por ejemplo que se lo cito en el libro habla de que bueno esto pone de manifiesto el nerviosismo que se estaba viviendo en ese momento en Chile y yo lo tiendo a Prats de energúmeno o sea el libro es muy agresivo y muy calificativo tal como es mi costumbre lo tiendo de energúmeno porque si alguien te saca la lengua y vos le pegás un tiro sos un energúmeno o sea tus facultades mentales no están funcionando de manera siendo vos además la persona más importante del gobierno después del presidente bueno ese fue él le presenta la renuncia a Allende y Allende no se la acepta ese fue fue muy psicológicamente un golpe para Prats además el descrédito repudio generalizado y poco tiempo después las mujeres de los militares que dependían de Prats le hicieron una manifestación en la casa de Prats de una manera terrible le entregan un comunicado hacen y ahí Prats se da cuenta que no puede contar con sus mandos inferiores porque las mujeres que fueron a hacer la manifestación que fue masiva eran todas mujeres de militares de alto rango mujeres de generales y mujeres de su propio cuerpo cuando ahí Prats se ve debilitado es cuando le vuelve a presentar la renuncia esto pasó el 22 de agosto del 73 el mismo día en el cual la Corte Suprema de Justicia la Contraloría General de la Nación y el Congreso de la Nación declaran en el año 73 que el gobierno de Allende era ilegítimo inconstitucional e ilegal que estaba por fuera de la ley entró por la vía legítima se fue de la legitimidad de manera tal que y esto lo consulté con uno de los diputados que votaron ese acuerdo el propio texto en un momento determinado dice bueno ordena destituir al presidente porque ya no era tal ya no era un intruso era un invasor entonces es muy importante eso vamos ahora para ese punto pero antes es dar ese salto porque ese ya casi que es para el cierre ¿no? hay otro asunto que me pareció interesante para comentar así rápido porque no quiero que el video dure más de una hora y media para que después la gente lo siga viendo tenemos una cantidad de audiencia tenemos casi 3200 personas que es un número muy importante para esta hora y para este tipo de tema además ¿no? y que se haya mantenido se ha mantenido todo el vivo más de 3000 personas aparte con el problema técnico que tuvimos al inicio así que animamos a las personas que están aquí conectadas que difundan este link mándenlo en sus grupos de whatsapp reenvíenlos a sus contactos súbanlos en su cuenta de facebook de instagram de twitter en telegram en todas partes súbanlos para que esto gire porque hay mucha gente mira yo voy viendo mientras te escucho voy viendo algunos de los comentarios que van pasando algunos los pongo para que se vean públicamente y la mayor la mayor parte no los puedo ni ni ver porque son muchos pero sí he notado muchísimos que dicen cómo nos mintieron en la escuela no teníamos idea de esto qué mal que nos enseñaron historia en chile cómo nos cambiaron la historia había muchos que decían yo no sabía que la izquierda había asesinado yo no sabía que la izquierda había hecho eso muchos otros ponían ay pero yo leí las novelas de isabel allende yo siempre pensé que salvadora allende era un héroe y era un mártir y que era una muy buena persona bueno de eso se trata de desmitificar nosotros hacemos todo el trabajo en este caso Nicolás que escribió el libro ustedes ayúdenos por favor a que se difundan estas cosas nosotros ponemos miren para escribir un año para escribir un libro uno necesita mucho tiempo este libro te ha llevado mínimamente un año por lo menos pero porque ya tenías investigaciones previas sobre la materia si no te hubiese llevado mucho más escribir libros lleva mucho tiempo es dedicación completa uno deja de dormir uno está abocado 100% a eso se le pasa todo el día encerrado leyendo subrayando escribiendo para que después salga esto para que ustedes lo puedan conocer lo mínimo que les pedimos es que nos ayuden a difundirlo a que obviamente compren el libro lean el libro difúndanlo con sus amigos con su familia en sus redes sociales eso es importantísimo para nosotros porque no gozamos de medios de comunicación como la mayor parte de los autores en todos los casos progresistas de hecho Nicolás que había sido invitado a un programa de Chile fue bajado del programa Sin Filtro después de que se enteraron los conductores cuál era el título del libro que iba a presentar entonces lo que nosotros necesitamos es la ayuda de todos nuestros seguidores para difundir todo el trabajo que nosotros con tanto esmero hacemos entonces quiero pasar dicho esto al tema que te había dicho y es el tema de los obreros me interesó un dato que vos acá recogés que es que entre 1970 o sea desde que asume el gobierno y 1972 se habían producido 3.446 huelgas es un número impresionante digo tiene que ver con creo yo obviamente las crisis económicas que empezaron y que se agudizaron durante esos 3 años pero aparte tiene que ver con un proyecto político que habla en el nombre de los obreros y los obreros realmente no lo apoyan de hecho acá tengo uno de las descripciones de los atentados lo voy a leer dice así es una oración en el interin los trabajadores fueron atacados por los grupos terroristas de la UP o sea el partido de salvador allende quienes asesinaron al minero Luis Bravo Morales y una célula del partido socialista sostuvo un cruel ataque también a los huelguistas hiriendo a 12 de ellos y matando al hijo de un dirigente sindical bueno solamente para poner algunos datos o sea como mandaban a terroristas a romper las huelgas de los obreros como asesinaban a obreros simplemente por ir a huelga contra el gobierno y quienes hacían todo esto los que conducían la revolución del proletariado hubo dos movimientos tremendos en el año en el año 73 que es el año de la caída y suicidio de Allende hubo cuatro cosas que eso es lo que lo obliga a tratar de militarizar su gobierno hubo cuatro cosas la derrota electoral a pesar de que se confirmó luego el fraude lo confirmó la Cámara de Diputados después de una investigación a pesar de eso perdieron electoralmente segundo la huelga de los mineros estamos hablando de la huelga de los mineros no de un contubernio empresarial claro ¿qué pasaba? ocurría lo siguiente para los argentinos nos van a entender muy bien cuando acá se produjo en Argentina el conflicto con el campo todo el mundo salió a apoyar el campo a pesar de no tener campo ni nada por el estilo cuando se producía este tipo de conflictos los mineros eran apoyados por todos los gremios por los comerciantes por los taxistas o sea todo el mundo se abroquelaba porque necesitaba enfrentar a la dictadura como podía la otra gran huelga fue la huelga de los camioneros donde a los cinco dirigentes principales camioneros fueron encarcelados por la dictadura ahora la dictadura tuvo que frenar ante la huelga de los mineros que duró tres meses tuvo que frenar ante la huelga de los camioneros no pudieron sostenerse en pie porque estaban realmente debilitados y después intentaron llevar adelante un proceso de adoctrinamiento marxista en las escuelas que se llamó educación nacional educativa la movilización en contra fue gigantesca y el gobierno tuvo que frenar ese proceso entonces la mayoría empieza a tomar conciencia de mayoría ese es un concepto que me gusta repetir y que hubo una minoría que intentó apabullar una mayoría cuando todo eso se produce las instituciones hartas del ninguneo del desprecio del destrato y de la ausencia de funcionalidad emitieron los comunicados lapidarios declarando ilegal a Allende no sé si no quiero adelantarme pero digo tomaron conciencia de que eran mayoría de que contaban con el respaldo y de que podían enfrentar al gobierno de Allende con todo un consenso masivo cada vez más masivo a medida que el país se empobrecía en el año 73 y este es un dato muy interesante cuando cae Allende Chile tenía la misma importancia política y económica que Haití eso era Chile para los argentinos Chile era nada hoy es el principal país de América Latina todavía el más propio el más exitoso acá hay unos datos económicos que voy a leer rápido dice en Santiago el índice de precios en el que se basaba la inflación alcanzó en 1973 1100% respecto al año anterior y el índice de precios al consumidor a 690% de hecho creo Nico que la inflación más alta estaba medida por la universidad arriba del 2000% ¿no? claro porque había estaban los datos oficiales que eran un escándalo igual pero que además mentían la universidad católica que tenía un gran prestigio hacía informes propios y sí duplicaban los informes oficiales había hiperinflación porque además porque ¿qué pasa? caía la producción caía el cobre caía esto caía lo otro todo se desplomaba porque claro se hicieron expropiaciones la gente no sabía manejar las empresas la manejaban los partidos políticos de la UP había Mercado Negro se enriquecían porque guardaban parte de lo producido para venderlo en el Mercado Negro era un escándalo ese gobierno un desastre y había una gran desincronización todo era una exageración revolucionaria todos pretendían ir más allá de lo que podían y Allende dudaba y trataba de ser equilibrista de todo eso no estaba a la altura de las circunstancias su liderazgo constantemente fue puesto en duda esto también interesa cuando se lo presenta como un gran estadista un hombre no 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 se le iba de las manos la propia revolución que él decía de cabezar miren por ejemplo dice si hablamos de las finanzas públicas los coeficientes son estos el déficit respecto del gasto 52,8% sea un 39,8% más que en 1970 que es cuando Allende asume el poder bien esto es en 73 el déficit respecto al PBI 21,3% o sea 21% de déficit wow un 18,2% más que en 1970 el gasto total como parte del PBI 40,5% un 16,6% más con respecto a 1970 las reservas internacionales del Banco Central eran negativas en 605,6 millones de dólares las reservas en divisas de esta institución alcanzaban a 3 millones de dólares lo cual solo servía para pagar dos días de importaciones de alimentos el endeudamiento externo llegaba a 3.455 millones de dólares el desbarajuste era tal que existían siete tipos de cambio para importación que fluctuaban entre 25 escudos y 1.300 escudos por dólar pero en el mercado negro el dólar se conseguía 2.800 escudos o sea había una brecha cambiaria impresionante el despilfarro era oprobioso de cada 100 escudos que gastaba el Estado 53 se financiaban con emisión monetaria de hecho la falsificación de papel moneda pues no se trataba de otra cosa creció un 2.000% entre 1970 y 1973 o sea la emisión monetaria en 2.000% creció en agosto de 1973 el mes previo a la caída del dictador la inflación era de 1.087% según los mentirosos guarismos del Instituto Nacional de Estadísticas y de 2.096% conforme los datos aportados por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile o sea estamos hablando de un desastre económico un empobrecimiento total que termina haciendo de Chile un país como Nicolás dijo del nivel o de la estatura de Haití o sea eso fue lo que ocurrió durante la dictadura de Salvador Allende había un hecho perdóname que tiene que ver con esto era todas las noches las mujeres salían a las calles con las cacerolas a golpear a repiquetear y era un zumbido permanente para la dictadura pum 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 miles y miles y miles y la dictadura entonces prohibió las reuniones públicas pero no importa ya la gente salía igual ponía el cuerpo como podía prohibió las huelgas la gente entonces cerraba igual sus comercios el gobierno mandaba emisarios para abrir los comercios eso está filmado incluso de manera prepotente y la gente porque cerraba los comercios por protesta o para guardar mercadería porque no sabían cuánto iba a valer ese producto al día siguiente y si lo iban a poder reponer se vivía en el caos ahora las mujeres hicieron una tarea de acción psicológica que era un bombardeo en todo Chile de ollas todas las noches entonces mandaban milicias desarmadas por orden de Prats a los barrios presuntamente opositores donde marchaban a ritmo de tambor para intimidar a los opositores o sea era una situación de tensión inmanejable no no había mucho tiempo más para sostener eso por vías por vías institucionales o sea vamos entonces si a la parte final Salvador Allende no ejecuta las órdenes judiciales las resoluciones judiciales encarcelan periodistas expropia miles de empresas de todos los tamaños por ahí estaba el número 7.000 expropiaciones en total hubo contando todos los rubros sin que ningún expropiado pueda recuperar aquello que le fue expropiado por vía de la justicia porque la corte la corte le dice es la décima vez que le decimos que nos deje actuar nosotros usted paraliza a los carabineros no podemos devolverle a sus legítimos propietarios aquello que le fue usurpado por milicias guerrilleras entonces había expropiaciones atentados al derecho de la libre expresión a la libre prensa había atentados contra la libertad educativa también hay una parte del libro donde comentas cómo querían empezar a adoctrinar a todos los niños en los colegios cómo también se levantó el pueblo en contra de eso había masacres políticas presos políticos terrorismo las 24 horas del día era una situación que culmina con una declaración de distintos poderes republicanos que declaran que ese gobierno es ilegal a ver si vamos a esa parte final para entender por qué el hecho de que sea una dictadura no es algo que lo has inventado vos sino que surge de los propios poderes chilenos de ese momento hay entre los atentados terroristas el más emblemático fue un magnicidio que es el asesinato de un ex vicepresidente Pérez Suhovich y quienes lo mataron lo mataron los mismos guerrilleros el mismo sector de la guerrilla que él indulta cuando llega al presidente bueno ahora qué ocurre ya promediando el año 73 Chile tiene cuatro poderes se conforma institucionalmente por cuatro poderes el poder ejecutivo que detentaba Allende en calidad de dictador y después tiene el poder judicial el poder legislativo y la Contraloría General de la Nación bueno estos tres poderes sentenciaron a través de resoluciones oficiales que el gobierno de Allende era ilegítimo ilegal inconstitucional etcétera pero lo gravitante lo que yo transcribo bastante es este un acuerdo del 22 de agosto del 73 de la Cámara de Diputados que al día siguiente ratifica la Cámara del Senado que es un poco largo un poco largo pero te cuento una anécdota Agustín no sé si te acordás vos que en una fundación una vez hablamos de todo esto yo le di a los chicos que nos escucharon lo hice varias veces este ejercicio les di ese acuerdo que tiene tres o cuatro páginas para que lo lean y les quité todo aquello que pudiese vincularlo con Chile le digo lean esto antes de que yo arranque a hablar 5 o 10 minutos lo leyeron muy bien ¿de qué país es esto? Venezuela porque hablaba hablaba de la penetración cubana la confiscación de la persecución a la prensa la persecución a los opositores el nulo funcionamiento de la institucionalidad la dependencia con Cuba con la Unión Soviética bueno etcétera ¿a quién se parís? ¿de qué país es esto? Venezuela decía no esto es Chile esto fue Chile del 73 pero la anécdota tiene que ver con esto Agustín yo ¿qué hacía para esas charlas? buscaba en Google acuerdo de 1973 Cámara de Diputados Chile y aparecía y lo imprimía vos eso hoy lo buscás no existe más me costó mucho trabajo de colegas de amigos que me facilitaron ese material a los cuales les agradezco muchos de ellos están en el libro en los agradecimientos porque pudieron conseguir me mandaron las fotocopias al celular para que yo pueda trabajar con eso porque Agustín está tan canonizado que no se encuentra nada que pueda digamos desarmar la imagen sacrosanta que ha sido impuesta a lo largo de los años o sea que yo tuve la hora que recurrir a gente de Chile que tampoco le era fácil encontrar ese material antes estaba apretando un montón muy bien a partir de ahí ya se consuma la ilegitimidad del gobierno Allende Allende no era más un presidente legítimo era un intruso un invasor bueno ¿cómo lo sacamos? había que utilizar la fuerza para sacarlo y la fuerza fue precisamente la fuerza militar que es la que se pronuncia 15 días después del acuerdo de la Cámara de Diputados el 11 de septiembre del 73 en donde sí perdón o sea tenemos la Corte Suprema se pronuncia la Cámara de Diputados y la Contraloría y la o sea claro y la Cámara y y y senadores adhieren al día siguiente al acuerdo de la Cámara de Diputados pero el informe de la Cámara de Diputados es muy interesante yo lo pongo casi completo casi completo porque la Cámara de Diputados decía lo que era Chile bueno lo decían ellos lo decían los legisladores lo decían los mismos legisladores que le dieron el voto para que él sea presidente y había tres presidentes vivos en Chile García Videla Alessandri y Frei Montalva los tres presidentes se pronunciaron a favor del alzamiento militar y de esos tres presidentes uno solo era de derecha vamos entonces a dos últimos puntos si acá hubo a ver acá hay dos tesis tuyas por un lado decís el pueblo fue con las fuerzas armadas a la cabeza el que derrocó a Salvador Allende fue el pueblo no fue una cosa de una operación militar al margen de una voluntad nacional acá había una voluntad nacional que incluso la expresó el poder republicano más democrático de todos que fue el Congreso Nacional esto puede sonar un poco escandaloso fue el pueblo con sus fuerzas armadas cómo lo defenderías vos hay un libro inclusive de los que he consultado consultar no leído de punta a punta todos hay un libro que se llama lo derrocó el pueblo así literalmente pero le robo una frase a Udocio Rabines este autor peruano que hoy mencioné que insisto no arroja datos duros sino que hace todo un análisis sociológico básicamente de lo que estaba pasando y dice una frase que me parece muy elocuente y se la robo ¿no? Total él se murió no me va a demandar él dice Allende no padeció una derrota militar padeció una derrota popular las fuerzas armadas fueron el último eslabón ¿cómo sacamos a este tipo? que ya se ha perdido toda legitimidad no tiene ni consenso popular el congreso determina su ilegitimidad la contraloría determina su ilegitimidad la corte suprema determina su ilegitimidad y el congreso además da la orden de destitución bueno eso fue lo que se cumplimentó 15 días después y los presidentes vivos los tres presidentes vivos determinaron también que Allende ya estaba por fuera de la ley y que había que actuar por vía de las fuerzas armadas para sacarlo los tres acá acá en el chat hay algunas preguntas medias insólitas ¿dónde puedo sacar la información de que Allende fue un dictador? bueno es lo que hemos estado hablando durante una hora y media y además tenés el libro de Nicolás o sea si te interesa información seria vas a tener que leer el libro de Nicolás Fabián tenés una introducción acá con esta con esta conversación y quiero digamos hablar rapidito también sobre una tesis más que también está hacia el hacia el final del libro que dice así la voy a leer pues está brillantemente redactada dice consideramos importante hacer una necesaria distinción no apoyar el alzamiento militar implicaba entonces convalidar la dictadura comunista de Allende vale decir que quien no suscribió el alzamiento castrense un sector muy minoritario de los chilenos era por ende partidario del continuismo de la dictadura depuesta por lo tanto acá no se trata de una dicotomía entre golpistas y demócratas esa falsa división es parte constitutiva de la reescritura embustera de la historia la cual de tanto falsificarla hoy ha quedado reducida a la categoría de historieta acto seguido quien suscribe considera indispensable exponerle al lector otra obligatoria reflexión una cosa es aprobar el alzamiento militar contra la dictadura de Allende y otra suscribir además el gobierno que durante 17 años encabezó Augusto Pinochet Ugarte que entiendo que puede llegar a ser un próximo libro entonces eso es súper importante digamos la política es el arte de lo posible cuando alguien me dice no, ni una cosa ni la otra no me ofendas con la pregunta de qué dictador es peor si Pinochet o Fidel Castro eso dijo Vargas Llosa claro no, la política es el arte de lo posible y ahí tenés que decidir es el lanzamiento de Pinochet o es el continuismo del desastre dictatorial de Salvador Allende no era entre la democracia y la dictadura lo que se disputaba no, claro no era entre la democracia bueno, pero eso a mí me interesaba resaltarlo y lo he dicho en mis charlas en Chile porque la derecha en Chile y este es un problema de la derecha general es muy culposa respecto de todo esto entonces en lugar de exhibir con orgullo muchas cosas y logros están como siempre con estos temas tratando y por qué es culposa porque hoy yo tengo 47 años soy bastante más grande que vos hoy yo podría ser ministro dirigente diputado en Chile por eso si fuese chileno y me hubiese gustado la política o alguien gravitante o lo que fuere pero al no conocer estos hechos ni siquiera yo había nacido al no conocer estos hechos y no darle los argumentos tienen todos están todos temerosos entonces todos son concesivos un momento vos no estás a favor del 11 de septiembre entonces estás a favor de una dictadura castrocomunista no bueno pero es que es así han hecho han hecho una falsa dicotomía en donde la derecha parece arrinconada injustamente arrinconada pero porque esa frase que yo cito siempre que vos conocés que yo la cito siempre de memoria que decía Morràs un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero repito un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero entonces hay un dejo de autocrítica en eso de Morràs no nos hemos tomado el trabajo entonces al no tomarse ese trabajo como disputar el pasado es parte de la batalla cultural porque te arrinconan te condicionan la izquierda fabrica Popeya fabrica mitos fabrica Herbes entonces las nuevas generaciones avanzando el tiempo terminan votando en este caso por Boric y por su comparsa y la nieta de Allende y todos estos que supuestamente son los herederos de este pro-hombre fabricado por la historieta impuesta a lo largo de tantos años dejé acá en la pantalla un comentario de joyero cubano porque nos muestran con la propia práctica lo que es vivir bajo el socialismo saludos estoy en Cuba y me gustaría obtener el libro porque aquí no podemos comprar esa bibliografía en efecto si en Cuba te ven con ese libro vas a tener un gravísimo problema de hecho el autor del libro estuvo preso en Cuba Nicolás Márquez estuvo preso en Cuba bueno eso es vivir en el paraíso socialista digo porque hay muchos imbéciles del chat que apoyan esos proyectos pero curiosamente ninguno vive en un país comunista ninguno le da el cuero a ninguno le da el cuero entonces en un país de esas características no podés leer ciertos libros no podés expones tu vida o tu libertad vamos entonces al cierre hemos dicho llegamos al momento de el pronunciamiento militar es un 11 de septiembre tiene ya el visto bueno de la clase política tiene el visto bueno de los poderes republicanos tiene el visto bueno de la mayoría del pueblo de hecho hubo grandes festejos que vos mencionás y describís en el libro pero fue una cosa está en internet está en internet la multitud saltando al garabía entonces fue una cosa muy rápida ¿no? o sea creo que empezó a las 6 de la mañana y terminó a las 11 no no bueno a las 6 de la mañana empieza la movilización de los marinos o sea en Valparaíso ¿no? claro la marinería como le llaman en Chile era el sector más impaciente de hecho había una fecha que iba a ser el 14 de septiembre pero la marina le impone estaban exaltados al ejército y a la fuerza aérea nosotros vamos el 11 si ustedes no nos quieren acompañar vamos solos o sea estaban desesperadas la marina entonces la marina toma los bus que a las 6 de la mañana empiezan a llegar estaban dispersos en el mar para distraer y no despertar sospechas se ordena que regresen a Valparaíso toman Valparaíso y de ahí se movilizan hasta Santiago entre Valparaíso y Santiago de Chile hay una hora de distancia Pinochet a las 8 de la mañana es pasado a buscar y bueno y empieza a conducir a las fuerzas armadas al ejército concretamente y esto comienza con un pedido de rendición se le exige rendición incondicional porque si a determinada hora Allende no se rinde le prometen se le va a respetar la vida la de él la de su familia le ofrecen un helicóptero y le ofrecen un avión para que se vaya a vivir a cualquier país menos Argentina desconozco la motivación de por qué menos Argentina pero pero era puede ir a cualquier país que él quiera menos Argentina se le va a respetar la vida rendición incondicional bueno estaban ahí que sí que no él no se quería rendir estaba él con su gente dentro del palacio de la moneda con la gente del GAP con los guerrilleros con los cubanos era una situación sumamente complicada y confusa no entiende viene a Allende porque Allende confiaba en Pinochet dice bueno ahora cuando venga Pinochet esto se va a solucionar bueno Pinochet estaba totalmente compenetrado con el derrocamiento del dictador absolutamente y de hecho la orden radial de rendición cuando se produce el primer comunicado militar lo firman los cuatro generales el de marinería el de fuerza aérea el del ejército y el de carabineros y los guerrilleros y los terroristas que estaban al servicio de él ya sabían el poder la desazón sociológica la minoría social con la que contaban no tenían poder de fuego para enfrentarse a las fuerzas armadas entonces todos los pedidos de Altamirano y Corbalán para salir a defender al gobierno popular no tuvieron el menor eco no fue nadie en salvaguarda o en protesta por lo que estaba sucediendo y eso es que hubo tiempo porque le dieron plazos importantes para que Allende se rinda y pueda marcharse al extranjero incluso hubo hay intercambios grabados de algunos entre los cuatro generales sublevados en donde dicen pero mantenerlo al extranjero nos va a desprestigiar mejor nos metemos presos y es Pinochet quien dice ya nos desprestigió bastante que nos importa que se vaya al exterior que se vaya a un país comunista meterlo preso acá va a ser un problema porque vamos a tener un problema internacional nos van a exigir que lo liberemos que se vaya lo cual confirma que la voluntad en todo momento fue porque estos videos son estas grabaciones después se recuperaron están se pueden buscar el diálogo entre los propios militares sublevados en un momento determinado se le produce un ultimátum él dice que se vaya que quiera irse que su familia se vaya yo me voy a quedar acá él tenía un arma que yo de armas no entiendo nada que era una AK-47 que le había regalado Fidel Castro y él tenía la voluntad de pegarse un tiro él estaba solo nadie acudió en su defensa ninguna movilización fue clamando por el famoso gobierno popular los guerrilleros no actuaron sino que se escondieron probablemente nunca se sintió tan solo no tenía consuelo estaba arrinconado azorado y con la voluntad de pegarse un tiro él emite comunicados radiales en algunas radios que después son acalladas por los sublevados y él en todo momento da a entender esta es la última vez que van a escuchar mi voz este es el último mensaje que van a escuchar de mí los próximos generaciones van a construir el socialismo y el hombre libre hablaba del hombre libre cuando él restringió todas las libertades pero él ya estaba despidiéndose o sea que verbalmente ya era claro cuál era su voluntad y en un momento determinado cuando ya se cumple el plazo para la rendición la marina la fuerza aérea impacta sobre la casa sobre la casa de la moneda avanza el ejército y ahí empieza el tiroteo entre los guerrilleros que estaban en las en las ocupando los espacios de la casa de gobierno las ventanas etcétera y los militares o sea no tenía ninguna posibilidad de éxito allende ni de resistencia porque nadie se dio en su defensa entonces él sintiéndose totalmente solo apesadumbrado no lo pongo en el libro por una cuestión de decoro pero se tomó cuatro vasos de whisky según la fericia porque tampoco quiero hacer a ver alguien que se va a pegar un tiro me parece razonable que este para dar para tomar coraje que se yo o sea me parece que es parte de la humanidad es un dato menor claro que es sí pero bueno es alguien que está a punto de suicidarse y dame lo que tenga así de me tomo coraje pero ya tenía esa voluntad se pone se pone el arma en entre las piernas y el mentón quien vio esto lo vio su médico personal la única persona que estaba con él que era allendista de su confianza el doctor guijón si ustedes se fijan por ejemplo salvador allende history channel aparece el documental sobre allende totalmente a favor de allende de history channel y aparece el testimonio de su médico de ahí tomo yo transcribo su médico el único testigo incomodísimo para la izquierda es se pegó un tiro por las características del arma salieron dos balazos percutieron dos balazos y el cráneo voló por el aire lo dice su médico allendista de la UP hombre de su confianza y la única persona que estaba a su lado entonces sin embargo Fidel Castro García Márquez le cito algún fragmento toda la izquierda internacional informó que fue asesinado por la reacción fascista los reaccionarios los inhumanos en cuatro llamados consecutivos le dijeron renuncie de manera incondicional se le va a respetar la vida y él no hace caso y se termina escapando de sí mismo huye de sus responsabilidades políticas del desastre que hizo de la angustia de su soledad política y humana y se pega un tiro y probablemente con un sinfín de autocríticas y conflictos porque él no se preparó toda la vida para eso y cuando tuvo que dar el brinco cuando tuvo que pegar el salto hacia la revolución total hacia el totalitarismo por eso yo el otro día en la charla en el libro esto no está pero distingo un poco lo que es dictadura totalitaria de dictadura autoritaria yo creo que la dictadura totalitaria podría asignársele a Castro Allende no llegó a tanto porque no tuvo tiempo no tuvo tiempo ni consenso pero que era autoritaria y cuando hablo de dictador tampoco hablo en el sentido romano no me meto en esas disquisiciones sino en el sentido político de lo que hoy se considera una dictadura bueno se pega el tiro y se escuche de sí mismo esto podría ser visto como un signo de cobardía yo no lo trato de cobarde porque me parece que no me puedo meter en la psicología de alguien que va a tomar una medida de semejante envergadura lo que sí puedo tomar nota es que alguien que hace eso lo hace porque la realidad se le torna insoportable es tan insoportable la realidad que vos no la podés enfrentar y te escapás te escapás de la peor de la manera mira Andrés López acá dice algo que evidentemente los que no conocen de lo que estamos hablando van a pensar dice su médico dijo lo que Pinochet le dijo que diga pero cuidado en el año 2011 la familia Allende encargó peritaje internacional sobre el cuerpo de Allende y se determinó de manera indudable de manera indudable que había sido un suicidio el peritaje internacional no el médico que bueno si durante en el año 2011 una aclaración lo que yo tomo del médico de Allende la declaración no fue durante el tiempo de Pinochet fue en el documental History Channel hecho muchos años después durante el gobierno de la concertación Pinochet creo que ya estaba muerto o sea tener que fijarme la fecha exacta es una tontería decir es una tupidez no era jefe de estado en el año 2011 en el año 2011 la familia Allende pide exhumar el cadáver y se lleva adelante un peritaje con peritos de parte peritos internacionales los peritos de oficio todos los peritos sin excepción alguna dijeron unánimemente no hay ninguna duda del suicidio y la hija de Allende no me acuerdo Isabel Isabel Allende dice a la prensa esto lo tomo del diario La Nación declaraciones dice nos da tranquilidad porque era lo que la familia siempre pensó siempre supuso pero este peritaje completo nos da la tranquilidad de bueno saber cómo murió si no era una suerte de incertidumbre ninguna incertidumbre porque el único testigo allendista médico había confirmado el suicidio de Allende pero bueno se quisieron ratificarlo hubo una exhumación de cadáver peritos de todo orden unos 50 peritos todos sin excepción alguna sin disidencia sin discrepancia determinaron que Allende se suicidó sin embargo por espacio de década la izquierda inventó el mito de Allende que muere en combate y sigue y siguen mintiendo porque son mentirosos crónicos son mitómanos y mira recién leí algo de Cuba de un cubano que se lamentaba por no poder comprar el libro y acá otro seguidor dice Agustín hay forma que se compre ese libro y tus otros libros pagando con bitcoin soy de Venezuela pero comprar un libro extranjero cuesta demasiado saludos claro en Venezuela es prohibitivo comprar un libro es prohibitivo es un país que tiene 98% de pobres y ese es el modelo del socialismo ese es el modelo que se evitó en 1973 en Chile entonces no acá no es bueno yo no quiero ni una cosa ni la otra elegí te gusta el modelo de Salvador Allende querés continuismo con Salvador Allende es eso o el alzamiento militar es la historia política no es que no estoy en ningún lado bueno está bien entonces no hables de política entonces no hables de política mira tenemos hemos llegado al final sí está en Amazon el libro está en Amazon hemos llegado al final y he dejado un bonus para el final ya hemos cerrado digo empezamos en el 70 y terminamos ya el 11 de septiembre del 73 con el suicidio discutiendo incluso el peritaje del año 2011 el peritaje internacional para que no quede dudas y la 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 yapa el bonus para cerrar es la corrupción sí además era un corrupto además fue un gobierno corrupto vamos a leer un fragmento miren dice y si bien no es nuestra intención adentrarnos en este ensayo en la escandalosa corrupción que hubo durante la dictadura de Allende es algo que no podemos dejar de mencionar no sólo por los negociados que se hacían al calor del mercado negro precitado el tráfico de moneda extranjera el caso saint marie compra compulsiva a precio vil de un diario no adicto clarín por parte de una empresa fantasma de Allende y el consiguiente exilio de su dueño o los depósitos multimillonarios a nombre de la payita la secretaria y amante que obraba de testaferro del dictador sino también los sobornos recibidos por Allende tras la estatización del cobre o el salitre donde recibió unos 800 mil dólares cifra confirmada por Edward Malcolm Corrie embajador norteamericano en Chile entre 1967 y 1971 pero todo esto es lo de menos y tomamos en cuenta los contubernios entre la UP y el narcotráfico internacional durante 1970 1973 Chile se había convertido en el principal productor de Sudamérica y tras la caída del dictador la cocaína descubierta equivalía a tres meses la deuda externa en Chile de hecho si mal no recuerdo al amante de Salvador Allende se le encontró una cuenta en Canadá con 6 millones de dólares canadienses exactamente y ella era secretaria y se burlaban cómo puede ser una secretaria qué bien que le va a la secretaria de Allende 6 millones de dólares exactamente el héroe de la izquierda además de un dictador sanguinario que perseguía la prensa que expropiaba a los demás que su gobierno fue un desastre económico saben que el bonus para los amigos de izquierda que nos siguen acá en el chat además era un corrupto como todos los dictadores de izquierdas como todos los izquierdistas que llegan al poder vos sabés que a mí nunca me nunca me interesó tanto los temas inherentes a la corrupción política de hecho creo que la única vez que me ocupé de esto me ocupé contigo cuando escribimos el libro sobre los Kirchner pero pero digamos no podía dejar de soslayar porque tengo libros escritos por un sociólogo experto en Heidegger que viene de la izquierda y que hizo trabajos muy interesantes sobre la corrupción de la unidad popular que es chileno que es Víctor Farías y de él tomó estos casos que los leí todos que son escandalosos por ejemplo el principal narcotraficante del mundo depositando dándole un cheque a Salvador Allende y tiene la foto del cheque o sea son datos duros los contubernios los 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 manejos que había en torno a la cocaína en ese momento en Chile que era el principal productor de Sudamérica eran datos esperen porque por ejemplo yo creo que Salvador Allende después de Che Guevara es el personaje más importante de la izquierda latinoamericana como fetiche idolátrico pero yo no puedo decir de 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 del Che Guevara nadie me puede acusar a mí de Guevarista este que en mi libro expongo todas sus miserias y crueldades pero no puedo decir que sea un hombre corrupto creo que era incorruptible ni por un centavo si tenía o sea mataba a sangre fría para imponer sus ideas era un asesino un carnetero ahora Fidel Castro seguramente sí y y también también Salvador Allende a su manera ¿no? sí eran una una banda de ladrones porque además el socialismo te lleva a eso el estatismo te lleva a eso el manejo cuando vos manejas todo la corrupción el soborno el mercado negro la escasez las estatizaciones la corrupción es una una suerte de 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 condición casi inescindible de un sistema socialista puesto en marcha y el jefe de todos ellos era Allende igual Allende ya tenía antecedentes de corrupción que yo señalo en el libro sin adentrarme de cuando era por ejemplo ministro de salud de un gobierno X cuando él todavía era joven y cobró sus buenos dólares por un episodio que está narrado en el libro o sea no era un hombre escrupuloso tenía sus agachadas como decimos en Argentina varias bien bueno con eso entonces llegamos al final mira al final estuvimos dos horas gracias a usted preguntando no gracias a vos por el laburazo que hiciste un gran libro furor en Chile lo pueden conseguir en las librerías incluso anda pirateado al inicio mostraba una foto de que el libro ya está pirateado en Argentina lo consiguen en Cúspide y en el resto del mundo a través de Amazon si se puede comprar con Bitcoin no tengo idea eso supongo mira en Chile la editorial chilena más allá de se llama entresorros y erizos.com y hacen venta directa en 48 horas pero la plataforma que conoce todo Chile y que es de moneda corriente para comprar libros que pidió una cantidad enorme muchos cientos en stock es buscalibres.com buscalibres.com esa es la plataforma en donde los chilenos pueden conseguir el libro y lo comprarán en el acto y los que viven en el extranjero obviamente en Amazon que están en Santiago varios rankings de historia en español esto y lo otro y eso que es un libro dirigido a un país no muy grande desde el punto de vista geográfico desde el punto de vista poblacional sin embargo está un libro que no que no fue pensado a nivel global bueno está despertando un interés muerto dentro de Chile parece que la onda expansiva ha generado que fuera de Chile también de hecho bueno yo te lo he comentado va a salir en Italia sí 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 y un dato más un dato más para los que les guste comprarlo en físico porque no hay gente que no le gusta comprar por internet si viven en Santiago vayan a Chema librería a la librería Chema buscan en la comuna de Ñuñoa ok ok buscan librería Chema es un shopping que vende los libros de Agustín Laje los libros de he visto libros de Lupe Batallán he visto libros de Milei es una librería muy direccionada que es donde yo firmé los libros durante cuatro horas consecutivas el día que llegué a Chile la cita de la tarde y las once de la noche estaba una cantidad de chicos impresionante aparte es una librería de los nuestros como dice Nicolás por lo tanto van a ir y seguramente ven muchos otros libros del estilo y pueden aprovechar y se van formando una biblioteca derechista ahí tienen mucho material así que bueno Nico llegamos al final eso es todo gracias a mirá tenemos 3.300 personas es un montón así que les pedimos a las personas que nos ayuden si valoran el trabajo y el esfuerzo que hacemos lo único que les pedimos es que nos ayuden a difundir nada más nada más y por supuesto gracias a todos los que además de difundir han ayudado en este vivo dando donaciones las donaciones se valoran muchísimo porque hay que pagar cosas hay que pagar una diseñadora hay que pagar un editor de videos hay que pagar la tecnología que uno utiliza para estas cosas así que de verdad muchas gracias a todos los que apoyan en estos vivos gracias por seguirnos y bueno nos encontraremos en otra oportunidad gracias Nico por estar en el caso particular tuyo vos das clases das charlas donde educás donde donde haces un enorme trabajo pedagógico y esas charlas se preparan y ese tiempo físico donde uno está estudiando para decir bueno voy a armar este video no se ve o sea que la gente que aporta realmente es un acto de justicia apostar al canal Agustín que dicho ya de paso Agustín es el principal referente de la batalla cultural entonces es un acto de justicia seguir auxiliando y apoyando su tremendo labor que además estoy ansioso por leer tu próximo libro espero que me guste tanto espero que me guste tanto como me gustó la batalla cultural creo que te va a gustar más mira tuve de quien aprender tuve de quien aprender para quienes no saben Nico fue y es maestro mío con lo cual si hay alguien que no lo sigue a Nicolás en sus redes síganlo porque acá ha llegado gente de mi canal porque estamos en mi canal por lo tanto si no lo seguían a Nicolás lo buscan por internet lo buscan en YouTube en Instagram en Facebook que está en todas las redes así que ahí pueden seguir nutriéndose con toda esta información y con esta formación Nico hasta acá llegamos gracias por todo un abrazo grande gracias por el libro gracias a vos sé que estás en horarios complicados en España y te tomaste todo este esfuerzo y me abriste las puertas a tu numerosísimo público para difundir esto perdóname que sea reiterativo en Chile se consigue en buscalibres.com y en la Argentina en Cúspide que es la librería más importante que está en todas las ciudades y que y quienes no están ni en Chile ni en Argentina Amazon es la solución gracias Agustín muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron del otro lado soportándome soportándonos gracias un abrazo grande si te gustan mis videos si te gustan mis libros si te gustan mis conferencias yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo ello requiere de tiempo de preparación además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante si estás de acuerdo con lo que hago si te sentís identificado y representado ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía contra la agenda globalista y muy desigual nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés dame una mano tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible ¿dónde está? ¿cómo hacés para poder colaborar? bueno en la descripción del video ahí está el link de Patreon con lo que puedas con lo que puedas todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!